Hola chicos, soy Inma y hoy en mi canal de deporte os he preparado unos ejercicios para trabajar todo el cuerpo con banda elástica. Trabajaremos brazos, piernas y abdomen. Comenzamos. El primer ejercicio lo trabajamos sin la banda elástica en plancha. Puedes hacerlo apoyando las manos o los antebrazos según tu capacidad, según puedas si te molesta el cuello con antebrazos y comenzamos a llevar la rodilla hacia el lado y elevar. Llevamos la rodilla hacia el lado para trabajar abdominal y oblicuos y al elevar estás trabajando glúteos y la pierna de apoyo también la estamos trabajando mucho. Este ejercicio es bastante bueno porque los brazos y espalda están fortaleciéndose también. Serían 8 repeticiones. Vamos ahora con la banda para poner los brazos fuertes. Bien, ahora cogemos la banda, nos tumbamos boca arriba y hacemos dos movimientos para fortalecer el hombro. Un movimiento es abrir y el otro con los brazos paralelos hacia atrás. Abrir y los dos brazos hacia atrás. Fíjate bien en la posición de las manos porque es importante. Si colocasen las manos en otra dirección mirando la palma hacia ti entonces estarías trabajando otros músculos. Así que fíjate bien y colocas las manos hacia abajo y con fuerza abrimos tu abdomen debe de estar fuerte. Si notas que te molesta el cuello puedes hacerlo también sin las bandas elásticas. Bueno, dejamos la banda y vamos a por para abdominales y oblicuos. El primer ejercicio. Las manos detrás de la cabeza, una pierna estirada, un brazo estirado y cruzas. No es la mano hacia arriba sino cruzando. Este ejercicio lo puedes hacer con la cabeza apoyada si tienes molestias en el cuello. Si estamos bien lo hacemos ahí con el brazo y la pierna y empezamos ya a hacerlo. Vamos a hacer 16 repeticiones. Respiras y al bajar sueltas aire a subir. Debes de mantener tu abdomen muy fuerte durante todo el ejercicio y que tu zona lumbar esté siempre pegada al suelo. Animo que te quedan poquitas. Muy bien, vamos a por otro más de abdominales. Fíjate bien. Las dos manos detrás de la cabeza, levantamos las piernas y acercamos el cuerpo hacia las rodillas. Lo que no debes de hacer es juntar los codos cada vez que subes porque entonces estaría dando daño en el cuello. Si te molesta el cuello ponen las dos manos a los lados del cuerpo y solo mueves las piernas. Y si te molesta la zona lumbar, las dos manos detrás de la cabeza solamente y elevar el tronco. Comenzamos. Coge de las opciones que te he dado, coge la que mejor te venga y comienza a hacer 16 repeticiones. Recuerda que debemos tener nuestra zona lumbar muy pegada al suelo porque si no al final se nos sobrecarga esa zona. Tu abdomen todo el tiempo muy fuerte. Respira cuando estiras las piernas y bajas el cuerpo y exhala al acercar. Bueno, muy bien. Ya las tenemos todas. Ahora tan solo tienes que hacer de todas tres repeticiones repeticiones más o cuatro también puedes hacer según tus posibilidades o tu nivel. Dale a mucho me gusta, comenta, comparte, besitos y nos vemos en el siguiente vídeo con más y buen deporte. ¡Gracias!